Buenos días, tardes, noches, narices de la flor, ¿qué tal? Llevo, ya sé, ya sé, llevo un tiempo sin subir video, pero es que he tenido problemas Pero bueno, no quiero hablar de eso Así que vamos a ir con el nuevo video de hoy Habrán visto ya que hace unos días, literalmente días, no semanas, días Publiqué esto Para que se soltaran con esas preguntas hacia personas rellenas, gordas Sin sentirse que están ofendiendo ni nada Porque, o sea, voy a responderlo con total sinceridad Desde mi punto de vista, porque estemos claros Yo tengo sobrepeso Unos dirán, ay sí, por eso ya lo sabíamos Y otros dirán, ay pero si no se nota Esa va a ser una de las preguntas que voy a responder Para que vean como si es posible verse bien Y fabulosa teniendo sobrepeso Ok, no hay ningún problema Vamos con una de las preguntas que me hicieron ¿Estás a gusto así? ¿O te da miedo o pereza cambiar? Bueno, a ver De estar a gusto Estoy a gusto Porque yo, sinceramente Yo a mí misma No me veo un problema cuánto pese Que tan voluptuosa sea en algunas circunstancias Por ejemplo, si yo veo en una tienda un vestido que le queda precioso al maniquí Yo me lo pruebo Puede que me quede bien Puede que no me quede bien en algunos aspectos de mi cuerpo Pero puedo comprarme otra cosa En este punto de mi vida Puedo decir que me siento bien así Puede que hace tres meses pueda también sentirme bien conmigo misma Y puede que dentro de unos meses también me sienta bien conmigo misma Porque o sea, para mí Yo me gusto tal como soy Puede que algunas cosas sí las quiera cambiar Pero no No quiere decir Que no me guste ahora mismo De darme pereza, pues Yo consideraría que no Porque si me dijera Vamos a caminar todos los días O si yo tuviese un trabajo que consiste en caminar todos los días Pues entonces yo no le pongo pegas Porque además Si estoy haciendo algo que me gusta Caminando Y eso acarrea a la larga Que yo baje de peso Pues entonces mejor ¿No? Y bueno, soy camarera Así que caminar camino Siguiente pregunta ¿Por qué no haces ejercicio? ¿Por qué no haces ejercicio? Eso no es tu problema Hay personas Que están muy ocupadas en su día a día Y aunque digan Ay, voy a tener vida social Voy a estudiar todo Y voy a sacar la mayor nota Voy a satisfacer a mi pareja Voy a ir meterme al gimnasio A ver Seamos claros Una de esas cosas O más de una Vas a descuidar Y no te va a dar tiempo Sobre todo ir al gimnasio Hay otras maneras De bajar de peso Que no sea solamente Yendo al gimnasio Y hay personas Como yo Que tratan de Incluir la caminata En su día a día Para intentar mantenerse a raya O es que no tienen opción En estos momentos Tomando de mi propio ejemplo Yo no tengo ganas De hacer ejercicio Me da una flojera En estos tiempos De la vida Porque hay momentos En los que como que te aburres Lo ves un poco monótono Y lo dejas Hasta que un día Viene la inspiración Vienen las ganas Y comienzas de nuevo Porque cabe resaltar De que yo era gimnasta Bailarina Y nadadora De poder Puedo hacer ejercicio Pero es que en estos momentos No quiero Cuando me ganas otra vez Lo hago Pero no porque Quiero ser Quiero ser delgada de nuevo No Porque quiero Porque me nace del corazón Y además Con liberar tanta serotonina Es mejor para el cuerpo Yo lo haría Por la serotonina No por bajar de peso Yo Yo ¿Cómo haces para cortarte Las uñas de los pies? Bueno Hay varias opciones Por ejemplo Uno puede perfectamente Ir A un centro Donde te hagan la manicure Y la pedicure Pedicure Bueno Todo eso La gente le dice Pedicura O pedicure Yo le digo pedicure Porque Porque sí Entonces O bajas esos centros A que te cortas las uñas O Agarras elasticidad Para hacerlo tú mismo A mí me cuesta un poco En un pie La verdad No voy a Voy a ser sincera En este pie Me cuesta Porque o sea Puedo Llegar De verdad Llego Pero en el otro pie Me cuesta O sea Como que no tengo La misma elasticidad En este pie Que en este Porque o sea Aquí llego aquí Y aquí no llego casi O sea Como que No puedo No puedo Entonces O las corto mal De un pie Porque no llego O voy a una pedicure Esta para que me deje Todo prolijo Pero Simplemente es eso Hay personas Que de verdad Son bastante Rellinas Bastante gordas Entonces No alcanzan Y necesitan Que alguien más Lo haga por ellos Pero hay personas Que sí alcanzan Inclusive Hay personas Gordísimas Que están demasiado Voluptuosas Entonces No sé cómo No sé si es que Han toda la vida Practicado O Yo qué sé Pero esas personas Tienen una elasticidad Increíble Yo quiero ser Una de esas personas Porque he visto gordas Que hacen un split Y yo What the fuck Yo quiero ser como tú Enséñame Corazón Otra pregunta ¿Te puedo agarrar Las lonjas? A ver Hay personas Que se sienten cómodas Que las toqueteen Por ejemplo Un abrazo Yo qué sé Que le agarra los cachetes Hay personas Que no le gusta Que les agarren Las mejillas Cachetes Mufletes Como quieran llamarle Yo le llamo cachetes Que les toquen A mí no me molesta Que me toquen la cara Siempre y cuando No se pasen Porque a veces duele A veces se pasan De fuerza Me molesta Que me toquen la cara Hay personas Que sí le molesta Que le toquen la cara Hay personas Hay personas Que no les gusta Que le toquen las lonjas A mí No me gusta También muy Depende de la persona Depende demasiado Por ejemplo Aquí No me gusta Que me toquen Aquí Yo puedo tocarlo Porque soy yo Pero es que no me gusta No me gusta Que me toquen Aquí No me gusta Que me toquen Las lonjas Tengo un amigo especial Que a él le permito Que me toquen Las lonjas Pero esa persona Tuvo que estar Meses 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 Intentando ganarse La confianza entera Para que yo Lo dejara Tocar mis lonjas En estos momentos Puedo Incluso Tenerlo Aquí detrás Sentado Y él viene Y me hace Y yo lo dejo Lo permito Que me esté Así con la barriga Parlante Bla 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 Pero en serio Tuvo que pasar Mucho tiempo Para que eso pasara Y las personas No tienen tanto tiempo Pero él sí lo tuvo Y se lo ganó Siguiente pregunta Si le gustan Las hamburguesas Las hamburguesas Son lo que me tienen Así En sobrepeso Porque a mí Me encanta Una hamburguesa Horriblemente Me encanta Por ejemplo Cuando yo estaba pequeña Yo también Era gorda Cuando estaba pequeña Porque mi familia Quiero destacar Que somos latinos Que nos Comemos demasiado Sobre todo Los consentimientos De la abuela Que nos dan Mucha comida Y nos encanta Pero es que a veces No sabemos Cómo parar Entonces nos llevaban A un McDonald's O nos llevaban A un Burger King O comida rápida De lo que sea Y nos daban Hamburguesa Hamburguesa Resulta De que yo Siempre soñé Con que me Comería Dos hamburguesas En una misma salida Pero nunca pasaba Me daban el combo Pequeño La cajita medieval Feliz Yo quiero una cajita Medieval feliz Una cajita medieval Feliz Entonces yo quería comer Más hamburguesa Más hamburguesa Más hamburguesa Entonces cuando ya Pude tener dinero Para comprarme Mi propia hamburguesa Pues entonces Exagero A veces Incluso me como Tres hamburguesas En una misma salida Y me encantan Las hamburguesas O sea son Tan mi debilidad Que creo que es por eso Que estoy así Pero no me arrepiento La verdad Prefiero mil veces Comerme mil hamburguesas Toda mi vida Que hacer dieta Odio hacer dieta Porque Porque voy a esclavizarme Haciendo dieta A no ser que sea Por una buena causa Por ejemplo Este es el ejemplo Que siempre le pongo a mi madre Mamá Si yo voy a Bajar de peso Tiene que ser por una buena causa O por quien yo quiera Por ejemplo Voy a una fiesta Y esa fiesta Es muy importante Para mi Que se yo Mis 15 años Entonces Yo peso Tantos kilos Y yo quiero Para mi fiesta Pesar 5 kilos menos O 2 kilos menos O 10 kilos menos Porque si Porque me quiero sentir divina Porque si Entonces yo Me propongo Y bajo esos X kilos Y ya está Es una buena Es una buena razón Porque me lo impuse yo misma No porque alguien más Me lo pidió A ver Puedo comer una ensalada De vez en cuando Pero o sea No quiere decir Que vaya a estar esclavizada Sin comer nada No puedo decirle Que no a una hamburguesa Siguiente pregunta La ropa ¿Cómo haces Para que no se te note Tanto la panza Con pantalones Que no son ajustados Ni altos? Estos son truquitos Que he adquirido A lo largo de mi vida Viendo televisión Viendo a personas En la calle Viendo algunas revistas Así por ojeo Y por internet incluso Yo no soy fanática De los pantalones ajustados Odio los pantalones ajustados Porque Yo soy una persona De bajar mucho O sea A veces me agacho Porque tengo que recoger algo O tengo que amarrarme Los zapatos Los cordones A veces Tengo que cortarme las uñas Por ejemplo Y necesito cierta elasticidad Cierto movimiento Cierta libertad Para poder hacerlo Para poder llevarlo a cabo Entonces Yo trato de comprar Pantalones O una talla Más grande Que la mía O que no se han ajustado Por ejemplo Estos pantalones Son elastísimos Y ni siquiera me quedan O sea Son una talla Más grande Que la mía Porque así los compro yo Miren Un emoji Me voy a meter El emoji En el pantalón Miren los elásticos Que son O sea Voy a también Meter un león A ver si cabe A ver Vamos a tener hijos Vamos a tener hijos Me acuerdo un día Que estaba con un compañero Y me metí Sus zapatos En mis pantalones Es un pantalón Súper elástico Coño de la madre Es precioso Es buenísimo Y miren Bueno Obviando un poco esto Y el pantalón Vuelve a su estado natural Es perfecto Me encantan los pantalones así Porque tengo cierta libertad Para poder moverme Y no hay problema Son pantalones estrés Como decía Ni altos Bueno Que no sean altos Yo de verdad Odio los pantalones Que no son altos Porque hay partes De mi cuerpo Que como tengo longitas No quiero que se noten Así a simple vista Porque a veces Uno piensa Que te ves Ay que te ves Como una yaca mal amarrada Y a mí de verdad Que a mí No me gusta verlo Lo odio Lo odio Entonces yo lo que hago Es ponerme pantalones altos Siempre tienen que ser altos Me encantan los pantalones altos Siempre me han gustado Entonces Pueden ser ajustados Pero altos Pero Hago esta comparación De proporciones Si voy a ponerme Un pantalón ajustado Tengo que ponérmelo Con una camiseta Que sea ancha Que sea con volados Que no me queda ajustada Por decirlo de alguna manera Si voy a ponerme Una camisa ajustada Con pantalones ajustados Tengo que ponerme Un suéter Holgado O tengo que ponerme Algo En la cintura Como el mismo suéter Me lo pongo en la cintura Para que no se noten Esas lonjitas Pero vamos Nunca me vas a ver Así 100% ajustada Si quiero ponerme Una camiseta ajustada Tengo que ponerme O una falda O Me tengo que poner Un pantalón Que sea Holgado Pero siempre Si es ajustado arriba Tiene que ser holgado abajo Si va a ser Ajustado abajo Tiene que ser holgado arriba Siempre llevo esa proporción Si va a ser ajustado en todo Tengo que llevar algo encima Que sea holgado Así no se nota Y siempre lo pongo Alto Pantalones Altos Me encantan Como que me hacen Una figurita Me encanta Como se ve O sea Deberían intentarlo Me encanta Siguiente pregunta Las camisas Mangas cortas Un tanto ajustadas Te quedan bultos En las tetas Y el brazo Se ve raro Como hacer para que no se note Bueno Yo siempre he estado peleada Con mis brazos Porque Son voluptuosos A ver Yo desde pequeña He tenido un trauma De que no me gusta mostrar piel Yo era un poco tipo monja Que no me gustaba mostrar la piel Ni nada Entonces no me gustaban Las camisetas Mangas cortas No voy a mentir Odio eso Odio llevar camisetas Que sean ajustadas Y que se me vean los brazos Y ese bulto Aquí Y aquí De verdad que lo odio Lo odio Por eso trato de evitar Las camisetas Que me quedan Súper ajustadas En esas partes Por eso es que trato Comprarlas Una talla un poco más grande Para que eso compense Y además me quedo holgada Un poquito Para que así se vea bien O directamente Las remendo en mi casa O me pongo un suéter encima Ya está Todo se arregla con un suéter Me encanta Siguiente pregunta Medias panties Tipo anime Con esos rollitos De las medias A ver A mi me encanta Me encanta Me encanta Usar shirts Con este tipo de medias Tipo anime Me siento tan Linda Me siento preciosa Y de verdad Que yo tengo unas piernas Bastante Y si Molesta Bastante Molesta Ver este tipo de rollitos Que se te hacen Porque la media Tú te la subes Completamente Pero en un momento Va enrollándose hacia abajo Como que se va cayendo Entonces uno como que No tengo que subirla Entonces tienes que estar Cada tres segundos Subiendo 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 Entonces molesta Hasta que termina Rindiéndote Y te queda Abajo de la rodilla Y uno como que Bueno Voy a morir con esto Ya me rindo Ya Vamos para el siguiente día Coño Sinceramente Me encanta Como se ve En una chica Sobre todo Si está gorda Ese tipo de medias O sea Que o sea Se ve tan sexy Me encanta Se ve bien En chicas delegadas La verdad Me encanta también Como se ven Pero es que Los prefiero En unas piernas Que estén más Rellinas Porque o sea Provoca es Agarrarla Y hacerle así Agarr Ok Ya paro Porque esto Es un sueño Muy Húmedo Para este video Siguiente pregunta Levantas más culos Agarr Levantas más culos Delgada O gorda Yo nunca he sido Delgada Delgadísima Porque hay un límite De persona Depende de su Estructura ósea Que si existe Los huesos Gordos O la genética También Porque en mi familia Hay personas Que son flaquitas Pero es que Hay personas También que son gordas Y no pueden bajar Más de peso De uno En específico Que puede llegar A esta persona Entonces Yo he pasado Por las dos He estado Lo más flaquita Posible que he podido estar Y he estado Lo más gorda Posible que he podido estar Que no pasa De 80 kilos Créanme He llegado A los 80 kilos Resulta Que No tiene nada Que ver tu peso Con que levantes culos O no levantes culos A ver Levantar culos Significa que Que las personas Quieren acercarte a ti Con las intenciones De enamorarte O que llamas bastante La atención El peso Eso no tiene nada Que ver Depende de como Te sientas tú Tu autoestima En ese momento Porque por ejemplo Yo puedo estar Muy flaquita Y sentirme mal No me gusta Como me veo Ando con una actitud De mierda Entonces Estas personas No van a querer Acercarse a mí Puedo estar muy buena Con unas tetas Con un culo Con una cinturita Pero si mi actitud No es la correcta Esas personas No van a querer Acercarse a mí No van a querer Nada conmigo Entonces Siéntate como diva En cambio Si yo soy una gorda XXL Por decirte algo Entonces Tengo una actitud De que me gusto Yo misma Digo Dios mío Es que me veo Súper bien Con esta ropa Que me voy a planchar El pelo O me lo voy a rizar O me lo voy a cortar O me lo voy a pintar O yo qué sé Como que la da mente O sea Esta chica Es genial Se siente bien Consigo misma Come más No poder Igual que yo Me encantaría Se arregla Se viste precioso Y tiene una autoestima Altísima Que ella misma Se buscó No es que nadie Se la generó Ella misma Se la buscó Y miren Esa chica Que es tan atractiva Yo quiero ser como ella Me encantaría Si yo llegara a ser gorda Algún día Mucho Ser como ella Tener esa misma autoestima Porque ella Es súper atractiva Es preciosa Que tiene que ver La gordura O ser súper flaquita Para poder Ser atractivo O sea No tiene nada Que ver A mí me dicen mucho ¿Por qué no estás a dieta? ¿Por qué no bajas esos kilos? Que no sé qué Y a veces Unos amigos Me dicen O unos amigos De mi madre O lo que sea Dicen Me encanta esta chica Porque no le importa Lo que piensen los demás A veces yo me Paso un poco De la raya De hacerle que No me importa Lo que piensen los demás Pero es que Es verdad O sea ¿Por qué tengo que Dejarme influenciar Por lo que estas personas Piensen de que Tienes que ser más delgada Que tienes que ser más Tal Que tienes que No sé qué Que tienes que no sé cuánto Si yo me gusto Si yo me gusto en este momento Con mi peso El que tengo En esa actitud ¿Por qué Tengo que dejar Que me afecte De que tú No creas Que sea el correcto? Que puede estar mejor Puedo estar mejor Ya Pero si me siento bien Ahora mismo ¿Por qué Tengo que cambiar? Porque lo digas tú No A ver Un caso diferente Es que Me guste Como esté ahora Digamos que estoy Muy gorda Estoy gorda Pero digamos que Estoy muy gorda Y Eso atenta Contra mi salud Pero yo me siento bien Pero atenta Contra mi salud Y me dicen Tienes que bajar de peso Tienes que bajar de peso Tienes que bajar de peso Ahí si tengo que Quererme mucho más Y bajar de peso En contra de mi voluntad Digamos que fuera mi caso Y dicen Tienes que hacer dieta Por 10 años Seguidos Me dolería en el alma Pero Lo haría Si quiero seguir Quiero ser feliz No quiero atentar Contra mí misma Debería Seguirlo Y bueno Es lo que tengo que decir Por ahora Bueno Ese es todo el video Espero que te haya gustado Si tienes más preguntas Pues te las puedo contestar Pero obviamente Todas van a ser Sobre mi experiencia Y mi punto de vista Como persona con sobrepeso Y además Déjame decirte algo Que en todos los países Del mundo El estereotipo De peso ideal Es diferente En todo es diferente Porque por ejemplo Digamos que Pesar 60 kilos En Corea Es tener obesidad Pero pesar 60 kilos En Yo que sé En España Es estar Es un peso ideal Yo no me dejaría guiar Mucho por eso Por eso digo Que yo me siento bien Tal como estoy No voy a dejarme guiar Por ese estereotipo Por eso es que no me he pesado En tanto tiempo Porque de verdad Que no me interesa Si tuviera que ir al médico Y me dijeran Cuanto pesas Por tu propio bien Pues entonces me peso Y ya está Pero Yo considero que estoy bien Así que Hasta el nuevo video Chao Chao